pues ya cambiamos de zona otra vez en el torre esto tiene pinta más de final que no sé qué pasa con estas zonas de aquí a que nos dan una patada y nos vuelven abajo bueno primero buscar un punto de guardado eso es importante a han el punto de energía ya que el objetivo está a la izquierda vamos por la derecha No, que he guardado la partida Eh, venga, no me jodas, tío Esto está mal, está roto ¿Cómo quieres que llegue de allí? No, no cuela Pues nada ¿Habéis visto que no es culpa mía? Bueno, pues punto guardado aquí Vamos, vamos, vamos ¿Qué hago yo otra vez aquí? Hostia, es nueva zona del perimetro militar este Joder, cosa más rara Sí, sí, el mapa no está descubierto Uy, carío Ahí va Estoy dispara bolitas Cago en la leche Cago en todo ¿Dónde vas tú? Coño Acá abajo Wow, wow, wow Que me he saltado Vale Eh, desde ahí es donde vengo yo A saber que nos faltará Bla, bla, bla Oh, por los pelos Fuck Cago en A ver A ver, está ahí arriba Vamos a ir por abajo primero Nada No me jodas No, no hay nada aquí Ah, da, vete a la mierda Forma de perder el tiempo Tú eres muy perdón, stranger Tú, sí, tú eres un sechador ¿ usedo al ser 550? Yo había visto el thinko antes Yo he visto él aquí ¿Qué sabe de los jóvenes, prensa? ¿Tú eres un sechador? Mi acompá No hay respuesta. Mi mensaje recibió. ¿Qué mensaje? Nunca llegas a entrar en torre, pero no a menos que destruas los links. Sí, los links. ¿Qué links? Habla claramente. La tecnología es el link. Yo lo hice, pero ahora lo digo. Tienes que necesitas el mercado negro. ¿Dónde está el mercado negro negro? Él vive en la subterránea. Él lidera la rebelión. Para proteger los ciudadanos. Tecnología. Unlock. El asesinato. ¡Sí! Freedom. No, esto es el mismo punto de antes. ¡Wahoo! Vale, perfecto. ¡Calla ya, coño! ¿Por qué me sigue marcando ahí? Unlock. Cuidado tú. ¿Por aquí? Otra vez lo ha hecho solo esto. Muy bien, muchas gracias. Pam, pam, pam. Vale. Lo bajo otra vez. Tan, 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 tan. Por ahí. Muy bien, a ver. Más abajo. Por aquí. ¡Bah! No, 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 no. No, 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 no. Ah, puto guardado. A ver. ¡Yuu! ¿Quién os ha? ¡Venid, venid por mí! Buah, sobrevivir. Joder. ¡Ay! No es que me ayude esto en qué dirección ir, pero bueno. ¡Coño! Joder. Vale, no sé por qué no se ha pegado ahora. ¡Coño! ¡Ay! No puedo pasar. ¡Ah! Vaya por Dios. ¡Coño! Pues no tengo forma de volver, pero bueno. ¡No! 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 ¡Ah! ¡Joder, tío! ¡Estúpidas bolitas! Ahora. Vale, no verás. Bueno. Iremos al terrando lados. Quizá no importa siempre lo mismo, ¿sabes? ¡No veo nada! ¡Au! ¡Chao! ¡Derecha, te anda! Vale, casi hemos llegado. ¡Hostia! ¡Hostia, dos veces! ¡Vamos! 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 Successful para vosotros You're successful Bueno, parece que no habrá salida por aquí Teng A ver, pájaro Mierda Ahora es que no salida, coño Momento nada que se me ha saludo Oh Ah, guardemos A ver Vale